José fue atacado a balazos durante la noche del sábado en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, informaron autoridades de un hospital. El hombre llegó al hospital por sus propios medios, donde fue atendido de manera inmediata. Tras su atención, se indicó que su estado de salud es delicado, mientras que las investigaciones quedaron a cargo de las autoridades del municipio.